El dueto Pedro Vargas armó una tempestad Vargas Lleras al calificar lo que de por sí es un ex abrupto, de acto formidable, que buscaba Vargas Lleras con ese epitrape, acaso reencocharse políticamente. Columna de Alberto Velázquez Martínez. Mientras Pedro eleva globos sobre su nueva constituyente, ahornándola con trampas que hacen parte de su cartilla revolucionaria. Sin borrar de su memoria la constituyente del 91 que revocó el Congreso para que se eligiera uno de igual incompetencia, el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras lo tomó como un desafío. Aceptaba el reto, a la manera como lo hacen los boxeadores con sus rivales en los cuadriláteros para volverse trizas. Reacción muy de su talante pendenciero contra quienes se atreven a contradecir sus bandazos. Ahora cree que una constitución se logra construir a base de puñetazos. Su incontrolable espíritu camborrista lo llevó a equiparse al otro pendenciero para anunciarle que aceptaban la convocatoria a la constituyente. Presupuestaba que liderándola podría mover la iniciativa de cortarle la cabeza a la aspiración petrista de reelegirse para el periodo 2026-2030. Se anunciaba una tormenta de proporciones políticamente devastadoras. Los odios enfrentados. Armó una tempestad Vargas Lleras al calificar lo que de por sí es un ex abrupto de acto formidable. ¿Qué buscaba Vargas con ese ripi-rape? ¿Acaso de encoacharse políticamente de los efectos arrasadores que le causó el coscorón a su escolta que lo sacaron de la baraja presidencial hace seis años? El país tomó como chantaje tamaño absurdo el constituyente, resultado de la agonía de los proyectos petristas en el Congreso. También la mayoría de la dirigencia política repudió lo que sería una pesadilla. El expresidente Santos dijo que no había necesidad de convocar constituyente alguna para hacer reformas, porque lo que se requería era voluntad política para mejorarlas. Hasta Ernesto Samper mostró los peligros de una constituyente. Humberto de la calle, otro ex vicepresidente de la república, llamó a Vargas a la serenidad. Voces como la del viejo compadre de Petro, Navarro Wolf, único sobreviviente del trío que presidió las deliberaciones de la asamblea del 91, le recordaron los argumentos que condujeron a la adopción de esa carta como producto de un gran consenso nacional. El analista de la historia, Juan Carlos Flores, calificó a Vargas de responsable por comprarle la cortina de humo a Petro. La ex ministra Cecilia López le encimó el calificativo de oportunista. Hasta la cabeza de cambio radical en el Senado, David Luna, se le reveló a su jefe Vargas Lleras. Coincidió con el expresidente Álvaro Uribe, otra de las voces que mostraron su desacuerdo y con tamaño salto al vacío. En el debate se recordaba que si bien se sabe cómo comienza una constituyente, se ignora cómo termina. Venía a la memoria el proyecto de Andrés Pastrana cuando como jefe de estado propuso convocar una constituyente para provocar el Congreso, iniciativa dinamitada por Horacio Selva que la aceptó, pero agregándole el veneno de que también se revocará el mandato presidencial. Y Arlan Pastrana tuvo que desistir de la idea. El aquelare dialéctico se agita. No es una controversia para llegar al acuerdo nacional, sino para seguir radicalizando a la nación, mientras el país se gobierna a las patadas con refuerzos que solo saben repartir leña y dar duro. Los problemas reales del país crecen. Germán Vargas se va quedando muy solo, regodeándose en su ego, acompañado del grupo de vociferantes y pendencieros que desde la galería 쳤arse tú eUT. ¡Suscríbete al canal!